No podía dejar que se llevaran a mi verdadero amor. Oye, chico, no soy lo que tú crees que soy. Amor, todos tenemos secretos. ¡Descuida! ¿Estás diciéndome que tú no eres? Sí, no soy una mujer. ¿Blanca? La decepción. La traición, amigo. Me engañaste. Déjame, soy agente del FBI. Estaba investigándolo. Negro, por favor. ¿Nadie te dijo que era una fiesta de blancos? ¿Eh? Por favor, alejen este tipo de mí. ¿Estás bien?